LG te salva hasta de los pequeños más traviesos. ¡Niños! ¿Tienen hambre? ¡Sí! ¡Pizza! Con el nuevo LG OLED TV y su Magic Remote puedes realizar búsquedas con total comodidad y con la función Pause en Vivo puedes ver tu partido sin perderte ninguna jugada. LG OLED, el televisor ideal para ver fútbol. LG OLED, el televisor de Vivo